El foro de cine de animación Cartoon Forum ha reunido en la ciudad francesa de Toulouse a profesionales de la industria de la animación internacional. En busca de financiamiento, esta plataforma profesional congrega productores y socios financieros para la coproducción de series de animación y videojuegos. En los últimos años la tendencia del mercado se orienta hacia las tabletas digitales y plataformas de internet. La gran evolución respecto al mercado del cine de animación y de series televisivas es que antes el productor presentaba un proyecto a los difusores, mientras que hoy ha de trabajar en un proyecto global. Al mismo tiempo que desarrolla una serie de animación debe tener una estrategia crossmedia y declinar el producto hacia el amplio abanico digital. El videojuego se ha convertido en un enorme mercado con millones de beneficios, por eso cada vez más los productores de juegos de consola trabajan a la par con la industria del filme de animación. Son dos mundos finalmente bastante parecidos, pues utilizan la misma tecnología, tienen el mismo tamaño de empresa, los mismos problemas técnicos y creativos. Sin embargo, existe una mentalidad diferente y hay un enfoque distinto del mercado. Entonces hemos intentado acercar ambos mundos y poco a poco lo vamos consiguiendo y constatamos que cada vez más series de televisión tienen su versión en un videojuego. El foro de animación de Toulouse ha acogido 68 proyectos de series de televisión. Durante tres días los participantes de 30 países han de decidir qué proyectos van a coproducir.